Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y muchas gracias por asistir a este webinar. Webinar que, bueno, vamos a, la intención es hablar pues un poco de todo el impacto, el impacto que ha tenido pues la experiencia que hemos vivido el último, que estamos viviendo, pero que hemos vivido especialmente pues los últimos meses desde el impacto del COVID que ha, bueno, ha impactado de forma muy importante en el sector e-commerce, ¿no? Produciendo un cambio y acelerando un cambio y un crecimiento para nada esperado, pues, bueno, que todo eso ha afectado pues a todos los stakeholders, ¿no? Desde los que desarrollan e-commerce, desde los que tenemos soluciones para e-commerce, desde las empresas que tienen e-commerce o que no tenían e-commerce y que ahora se han alzado rápidamente a mercado a tener e-commerce, ¿no? Y entonces la idea un poco es juntarnos y hablar de cómo afrontar estos cambios, ¿no? Pensando en cómo esto ha impactado en el usuario final, ¿no? Y cómo podemos tratar o mejorar o adaptarnos a las tenencias actuales para garantizar una fantástica o mejor o perfecta experiencia de usuario. Para eso nos hemos juntado 3 empresas que ahora os presento. Tenemos a Judith Escudero, que es marketing manager de Chanable Iberia. Chanable es una herramienta de gestión de feeds que cuenta con una amplia experiencia ayudando, pues, a sus clientes a ser, pues, más eficientes, pues, gestionando sus estrategias de omnicanalidad. Luego, Judith, me corrige si me dejo algo. Todo perfecto. Buenas tardes a todos. Muchas gracias. A mi derecha está Toni, Toni Sayen, que es marketing director y digital marketing manager de Trilogy, que es una empresa de consultoría líder en España del sector e-commerce con más de 20 años de experiencia ofreciendo y desarrollando soluciones tecnológicas y también servicios de marketing digital. Hola, ¿qué tal, Lloren? Encantado. Y, bueno, yo me presento. Soy Jones Paloma. Soy responsable de marketing de DoFinder, que DoFinder es un buscador inteligente, la tecnología de búsqueda para e-commerce, que permite aumentar las ventas hasta un 20%, pues, ofreciendo resultados más relevantes a los usuarios que buscan productos. Dicho esto, pues, Toni, todo tuyo. Si nos cuentas un poco a explicar, bueno, si me permitís, es decir, un poco ahora la idea es, Toni nos hará una introducción, nos compartirá datos muy interesantes que tienen en la agencia para un poco ubicarnos de dónde venimos, por dónde hemos pasado estos últimos meses y con una serie de conclusiones de cómo impacta eso en la experiencia de usuario. Luego entraré yo, pues, un poco para contar, ¿no?, cómo mejorar ciertos puntos a nivel de temas de experiencia de usuario orientados más a temas de comercio en e-commerce. Y luego entrará Judith, que, bueno, que nos explicará, pues, un poco, ¿no?, cómo ofrecer una experiencia omnicanal satisfactoria, pues, a través de varias cosas, entre ellas, evidentemente, de lo que es toda la parte de gestión de feeds, ¿no? Entonces, Toni, todo tuyo. Perfecto. Gracias, Llorenz. Pues, sí, como decía Llorenz, ahora os voy a compartir pantalla, voy a empezar la presentación. La idea es un poco, para conocer la situación actual, yo creo que debemos trasladarnos en el momento donde, un segundo, que comparto pantalla y así empezáis también a ver la presentación. Vale, supongo que la estáis viendo. Lo que os decía, que es importante, para saber la situación actual, pues, trasladarnos en un momento donde hubo un punto de inflexión, creo, en el sector e-commerce. Al final, el comportamiento del usuario ha cambiado. En 2020 se aceleró, ha progresado el equivalente a los últimos cinco años, digamos, no es que se haya producido un incremento de ventas, sino que, al final, lo que ha pasado es que se ha traslado el nuevo cliente del offline al online. Y yo creo que ahora el reto está, más que vender online, pues, es una auténtica transformación digital. Entonces, aquí lo que os muestro es un gráfico, un gráfico de 2020. Este gráfico es un análisis de 140 de nuestras tiendas online. Nosotros tenemos clientes como Múnich, SOS, Maxon, Navnav, Marti Dern, Volkswagen, Asiat Cupra, Eureka Kids, Granini, etc. Este gráfico es un gráfico de los clientes que tienen la plataforma Logi-Commerce. Entonces, aquí podemos ver en el gráfico cómo el primer punto de inflexión fue el 15 de marzo, cuando se inició el confinamiento en España a nivel nacional. Aquí se produjo, como podéis observar, una bajada de tráfico bastante importante. Entonces, el segundo punto de inflexión es cuando, en inicio de mayo, se produjo la desescalada. Entonces, aquí, al final, estamos jugando también mucho con la psicología del usuario. Y aquí lo que se produjo es un aumento importante del tráfico de todos los e-commerce, en este caso, una muestra de 140 tiendas. Y aquí es importante ver que, al final, hay un aumento importante del tráfico. Y después, posteriormente, ya nos vamos a noviembre, a Black Friday. En este Black Friday, ahora, en el siguiente slide, también os hablaré de números relacionados con el Black Friday. Pero, bueno, aquí podéis ver que, si tradicionalmente ya Black Friday es un pico importante de ventas y de tráfico a nivel de e-commerce, pues, en este caso, también se produjo un aumento importante. Y después, en diciembre, si veis la línea, el último círculo, pues, vemos que, a nivel de tráfico, ya se había producido un aumento que ya había venido para quedarse, ¿no? Y un aumento de ventas importante. Entonces, si os parece, paso al siguiente slide. Aquí, lo que podéis ver es el Black Friday, como decía, aquí hablamos de situación actual del sector, pero yo creo que, antes de hablar de la situación actual, que es lo que os hablará de Llorens, es importante ver cuáles fueron los momentos clave el año pasado, ¿no? Que lo que hicieron es cambiar un poco, pues, las dinámicas y cambiar también el comportamiento de usuario y ver cuáles eran las tendencias en e-commerce. Entonces, son unos números también, unos incrementos basados en el análisis también de 140 tiendas online en e-commerce y su facturación entre el 23 y el 30 de noviembre. Aquí podemos observar que, al final, es el periodo de, digamos, de Black Friday y Cyber Monday. Aquí podemos observar un aumento respecto al mismo periodo del 2019 del 41% en facturación, un aumento del 57% en pedidos y, aquí viene lo más importante, que es un 50% de nuevos usuarios. Es decir, aquí lo que hemos observado es que, al final, tenemos un nuevo actor que está entrando en el e-commerce, nuevas franjas de consumidores, que hasta ahora, pues, eran tradicionalmente más compradores de tienda física, de offline, que este año pasado y a principios de este año han pasado al online. Esto, evidentemente, lo que hace es variar un poco los patrones de comportamiento de los usuarios y son usuarios que navegan de forma distinta. Entonces, aquí será importante tener en cuenta todo lo que os vamos a contar a nivel de experiencia de usuario. Y, después, otro dato importante es que, a nivel de Cyber Monday, también observamos un aumento del 50% a nivel de facturación. Esto es un día, el Cyber Monday, respecto al mismo periodo del año anterior, el mismo día del año anterior. Aquí, en este slide, lo que me baso un poco es en la potencialidad y el mercado que hay actualmente en España. Con este nuevo escenario, pensad que la franja de edad de entre 16 y 70 años, un 72% de estos compran online. Esto, alguna vez, han comprado online. Por lo tanto, esto nos da una potencialidad de 22,5 millones de comprados online. Son valores que, bueno, van fluctuando, pero es un momento, digamos, histórico donde hay franjas a nuevos consumidores que están entrando en online y esto nos da oportunidades en el sector y también, evidentemente, nos plantea una serie de retos que lo que tenemos que hacer es cogerlos y superarlos. Y esto, respecto a los primeros datos que os daba, si veis el tercer dato que os hablo del 71%, no compra si no confía en el e-commerce, esto nos da una idea de que, al final, cada vez la confianza es más importante y cada vez tenemos que tener más en cuenta que la experiencia de usuario es cada vez más importante. También, esto reforzado con el siguiente dato, que al final, un 78% ha dejado alguna vez carritos a medias, digamos. Después, a nivel de omnicanalidad y conocimiento de usuario, yo creo que son factores importantes a tener en cuenta, porque, al final, nosotros lo que debemos hacer es, por un lado, ofrecer una experiencia totalmente personalizada, única, basada en nuestro comportamiento. Esto lo que hará es mejorar mucho el ratio de conversión y evitar puntos de fricción dentro del e-commerce. Hay otro punto importante que son las búsquedas personalizadas, que ahora os hablará Llorenz en el caso de DoFinder, que lo que hacen es evitar fricciones y ofrecer al instante los resultados de lo que estás buscando. Y, en nuestro caso, observamos en nuestros clientes que, muchas veces, el 50% de la facturación pasa por buscadores, que, al final, es algo que es importante precisamente para este nuevo usuario, que lo que hace es llegar a un e-commerce y lo que quiere es encontrar el resultado de lo que está buscando. Pues, otro aspecto importante es el CRM, con el objetivo de unificar todos los datos del offline y el online, ¿no? Y ofrecer un servicio totalmente unificado a todos los niveles. Y, finalmente, pues, a nivel de feeds, personalización de feeds, es muy importante, en esto os hablará Judith a nivel de Chanable, porque, digamos que el 70% de los compradores online antes realiza búsquedas en Marketplace, ¿no? Como puede ser Aliexpress, Amazon, Ebay, etcétera. Y también es un tema importante a la hora de ayudar a personalizar, pues, el feed, tanto para temas de Merchant Center, a nivel de Google, de Amazon, Aliexpress, a catálogos de Facebook, Criteo, etcétera. Yo creo que la integración es importante. Entonces, a partir de aquí, me gustaría hablar también de cuáles son los aspectos a tener en cuenta cuando, en relación a la experiencia de compra, ¿no? Las causas, las principales causas del abandono de carrito de compra. Ahora podéis ver aquí que son, por un lado, pues, tarjeta de crédito rechazada. Evidentemente, si al final el método de pago, pues, falla, esto es importante tenerlo en cuenta. Después, si faltan opciones de pago, al final es importante también tener las distintas opciones de pago y el máximo de facilidades para el usuario. Esto es clave, ¿no? Al final, la política de devoluciones también puede llegar a afectar. Evidentemente, si hay problemas en la web o algún tipo de error, también es otro de los problemas. La desconfianza para añadir la tarjeta de crédito, ¿no? Relacionada con el dato que daba antes de que, si al final la web no te da confianza, no tienes un certificado SSL, no cuentas con los estándares mínimos, ¿no? Que el usuario cada vez conoce más, pues, también es importante. Después, los tiempos de entrega también van a ser otros aspectos clave. No conocer el precio hasta que se llega al checkout o que veas que el precio varía, ¿no? En el proceso de compra también es importante. Y procesos de checkout largos y tener en cuenta, pues, estos costes extras. A partir de aquí, pues, os dejo ya con Llorens. Dejo de compartir y ya hablamos al final, que me tendremos una charla y si hay preguntas, pues, lo comentamos. Gracias. Gracias, Toni. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Ahí, perfectamente. Vale. Un segundito. Vale, muy bien. O sea, aprovecho para saludar que he visto por aquí gente que hace tiempo que no tenía contacto. Por aquí Santi, Roger, Cristina, Juan, Karina, os aprovecho para enviaros un abrazo. Entonces, pues, bien. Es decir, Toni ha comentado, pues, ¿me escucháis bien? Tengo ya una conexión perfectamente. Genial. Bueno, Toni, pues, bien, pues, nos ha contado, pues, un poco, ¿no? Eso, lo que ha pasado estos últimos meses, cómo va impactando, cómo va cambiando un poco el sector o las necesidades o, bueno, todo en general dentro del sector. Entonces, nosotros, pues, bueno, yo creo que es importante entender qué está pasando ahora o qué puede pasar. Pero es muy difícil. Y, de hecho, hay, estamos viendo muchos estudios, ¿no?, que están intentando, pues, compartir datos, ¿no?, de más o menos en tiempo real para poder entender en qué punto estamos. Es decir, está claro que ha subido mucho el tráfico, ha subido mucho la conversión durante este periodo. ¿Seguirá así o no? ¿Ha subido la conversión porque mucha gente del off ha ido a long o se quedará toda? ¿Se irá a una parte? ¿Qué pasará? Yo creo que hay una incertidumbre brutal. Y es realmente difícil hacer predicciones. Pero sí que hay cosas que sabemos que se van a mantener y que van a ser más o menos claras, ¿no? Un estudio de Salesforce decía que en el mundo, pues, esto, ¿no?, el Q1, ese trimestre de 2021 comparado con el 2020 en el mundo, pues, se había vendido un 58% más, ¿no? Un dato espectacular. Y, además, es de e-commerce news esto, pero está acogido del estudio de Salesforce, ¿no? Y, además, en España, un 65%, ¿no? Es decir, por encima de la media. Claro, es decir, los datos al final se pueden entender cuando los comparamos, ¿no? Es decir, ¿es mucho o poco? Pues, es mucho. ¿Por qué? Porque si vamos al mismo periodo del año anterior, es decir, el primer trimestre, digamos, pre-coronavirus versus el del año anterior, ¿no? El crecimiento era un crecimiento natural, más o menos llamamos los crecimientos similares de crecimiento del 11% ayer versus ayer, ¿no? Por lo tanto, pues, sí, pues, hemos crecido, hemos crecido mucho, ¿no? Siguiendo con más datos, pues, bueno, hemos crecido en tráfico un 50%, pero baja la conversión. Sí que es cierto si vais al estudio de Salesforce, que después podemos compartir el enlace, hay datos que son un poco dudosos o sinceramente me generan cierta, 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 cierta desconfianza. Pensad que es el Force, extra por la datos de 2.000 clientes que tiene, es una plataforma muy grande, con clientes muy grandes y con poca presencia en España, ¿vale? Pero sí que es cierto que, está claro que, el tráfico ha subido. Vemos también con algunos datos que la conversión por primera vez estos últimos meses, aunque ha habido, porque ha habido ciertos movimientos, pero parece que, digamos, está bajando, ¿no? No sé si por qué se mueve cierta venta a love, no sé por qué también vemos un trimestre pasado muy fuerte en ventas, pues, en Black Friday, en Navidad, etcétera, ¿no? Sube tráfico, sube gasto por cliente, igualmente estamos en niveles de conversión, pues, bastante altos. Y otro dato interesante, pero que tampoco es muy interesante, o sea, es interesante porque impacta, ¿no? O sea, el 95% de cestas abandonadas en móvil, pero, bueno, hace medio año era 97, creo, ¿eh? Es decir, ya sabemos que hay índices, como comentaba Toni, altos de abandonos de cesta, de hecho, estamos en medias del 80, 85% global, más o menos en desktop y mobile, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir? O sea, ¿cómo bajamos eso, no? ¿Cómo aterrizamos esto? Perdón, un dato más. Es decir, y aquí, pues, un poco el dato de conversión de este último trimestre por country, ¿no? Fijaros que, lógicamente, España normalmente en esas cosas está a la cola, al lado de Italia, muchas veces Portugal, Grecia, etcétera, ¿no? Aquí, del último trimestre, Salesforce nos indica que es un 1%, donde posiblemente, y hablando con compañeros, con vosotros y con mucha gente a nivel de medias, podemos estar sobre el 2%. Entonces, es decir, lo que os digo es, estoy enseñando unos datos y, a su vez, estoy diciendo que no os lo habéis querido, que no os lo habéis querido del todo, ¿no? Pero, está claro que sube el tráfico, la conversión ha subido mucho, se empieza un poco a sostener, es decir, empieza a bajar un poquito y todo esto nos dice que, es decir, si a por una parte, ¿qué situación tenemos, no? Hay más competencia, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, eso nos lo dirá Toni, ¿no? ¿Cuánta gente ha querido hacer tiendas online este último año que tenía pendiente hacerlo? Una barbaridad, me imagino, ¿no? Sí, sí, y además, sí, sí, ahora todos de golpe, algunos que se despiertan, sí, sí, sí. Entonces, pues, ¿qué pasa? Es decir, si antes éramos vendiendo 100, pues ahora salimos 150, no lo sé, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucha más competencia, por lo tanto, nos comparan mucho más, es decir, hay mucha más tienda, ¿no? Para poder comparar, pero, bueno, afortunadamente también hay mucha más demanda, ¿no? Es decir, ¿por qué? Pues me imagino que mucha gente de los salón, o al menos durante este tiempo veremos si va a cambiar esa tendencia o no, es lo que repercute también en costes altos de adquisición. ¿Por qué? Porque hay más gente ofertando productos, hay más gente haciendo anuncios de Google AdWords, hay más gente pujando por esa palabra, cálame, hay más gente en Google Shopping, hay más gente compitiendo. Por lo tanto, traer una visita a la tienda es más caro. Bueno, ¿ticket medio más alto por qué? Pues, bueno, sinceramente no lo sé, pero es más alto, ¿vale? Así que es cierto que, pues ahora cuando la gente, por ejemplo, compra una farmacia online, pues pregunta al hijo, a la hija, a la tía y al tío, igual hacen compras, no sé, más agrupadas, de más volumen, pero ha subido el ticket. Es decir, el ticket medio y el gasto por usuario, es decir, ticket medio y gasto por usuario, solamente compras por usuario, son más altas, ¿no? ¿Y qué puede pasar también o está pasando? Y eso igual luego nos lo cuenta Judith, sinceramente, no cuento con muchos datos al respecto, pero muy posiblemente, y ha pasado en plena pandemia, que gran parte de las compras se han trasladado a Marketplace. Es decir, más tráfico, menos conversión, no será en parte porque, porque los datos de ese esfuerzo incluyen los Marketplace, seguramente, ¿no? No será porque en gran parte, parte de las compras se están pasando ahí, o porque ese nuevo público como esta señora, como podría ser mi madre o, bueno, madre más joven, que no compraban antes online, ahora, digamos, lo están haciendo. Y lo están haciendo en Marketplace porque les genera mayor seguridad, ¿no? Y eso nos lleva a un entorno total de incertidumbre, ¿no? Pero total, es decir, sabemos estas cosas, las sabemos, ¿vale? Pero realmente no hay incertidumbre, ¿cómo seguirá esto, digamos, evolucionando? Si los mantendremos en estos niveles de demanda, ¿se desplazará compra, sí o no? ¿Seguirán subiendo o no los costes de adquisición, no? Cosas importantes a tener en cuenta, ahora y siempre, de hecho, ¿eh? Pero, bueno, ahora como los costes de adquisición son más altos, pues, tenemos que enfocarnos mucho más a todo lo que es relacionado a experiencia de usuario, por lo tanto, a conversión, porque queremos que nos compren más. Es decir, queremos que se lo pasen muy bien en nuestra tienda y la disfruten, sí. Pero queremos que nos compren, ¿vale? Entonces, pero ¿qué pasa? Que nos pueden comparar mucho más. Hay mucha más, digamos, oferta, ¿no? Por lo tanto, tenemos que centrarnos en realmente una experiencia de usuario importante. Y más, y eso otro día lo compartías tú, Toni, cuando tenemos el update de Corvitals de Google, que está muy basado en temas de experiencia de usuario, que creo que ahora va a ser en agosto, ¿no? Porque lo han ido moviendo, ¿no? Eso es como la de la etiqueta de los costes ambientales, ¿no? Que lo van moviendo y tirando para adelante. Mediados de junio, creo que ahora han dicho que lo van a desplegar, empezar a desplegar y será efectivo 100% a finales de agosto. Vale. Nos van a penalizar a todos. No sé cuál es vuestra apuntación de Corvitals, pero, bueno. Entonces, ¿qué es importante ahí? Pues generar mucha confianza, ¿no? Generar mucha confianza y, sobre todo, a esa gente que no compraba, ¿no? O que tiene dudas o que compra en Marketplace porque tiene miedo de comprar en otros sitios y compara ahí al final, ¿no? Por lo tanto, opiniones verificadas, certificados de seguridad, opiniones de clientes, eso darle mucho peso. Es muy importante y que así que no podemos contemplar hoy en día una tienda sin esas funcionalidades, ¿no? Luego, evidentemente, como siempre y cuando, más sistemas de pago, en principio mejor. Contra reembolso ya no, ¿eh? Simplemente ya no es necesario. Y importante temas también de financiación online, ¿vale? Hemos dicho que el ticket medio sube. Hemos dicho que el ticket medio sube. Estamos también en una situación que hay gente que está sufriendo. O sea, los que estamos en el sector e-commerce tenemos mucha suerte. Pero los que no están en el sector e-commerce hay mucha gente sufriendo, ¿no? Entonces, hay gente que les facilitaremos la vida, sobre todo. Además, que hoy en día los sistemas de financiación online, a nivel de experiencia de usuario, es espectacular lo rápido que es hacer una compra financiada, ¿no? Y hay datos reales. Y no tienes por qué vender Rolex de 2,000 euros, ¿eh? O de 5 o 6,000 euros para hacer una financiación, ¿eh? Podéis ver tiendas con productos de 100 euros, 150 financiados. Estaremos de acuerdo si es conveniente o no, si es un modelo adecuado o no, ¿no? Pero ayudará. Gastos de envío gratis, pues, la gente está acostumbrada, pues, en Marketplace, siguiendo con eso, premio y tal, ¿no? Entonces, es muy fácil de decir, vete en la operativa de vuestro negocio y si es rentable, ¿vale? Pero la recomendación, pues, es esta, ¿no? Velocidad, lo hemos comentado, ¿eh? Relacionado experiencia de usuario, relacionado con orbitals. El cliente no quiere esperar. El cliente está visitando 10 tiendas a la vez y unas ventas se va a ir. La gestión de cestas abandonadas, eso es un tema evidente. Es decir, a día de hoy no se entiende un e-commerce que uno tenga una gestión automatizada de cestas abandonadas. Conozco más de uno que envía WhatsApp a las cestas abandonadas a la gente, ¿no? Está bien, es muy bonito, pero se tiene que automatizar. En general, el marketing se tiene que automatizar, que es una gran tendencia también, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos muchos más datos, tenemos mucha más gente. Los recursos los tenemos en parte limitados. Tenemos que automatizar procesos. Remarketing hasta que nos dejen. Es decir, ¿por qué? La competencia, ¿no? Mucha competencia. La gente compara. Pues, tenemos que perseguirles. Tenemos que perseguirles e intentar convencerles, ¿no? A día de hoy, de momento, podemos hacer remarketing. Ya veremos con el tema de las cookies y tal. Pues, digamos, a fondo y sin ningún tipo de miramiento, si me permitís, ¿no? Todo el tema relativo a atención al cliente. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, hay mucho comprador nuevo, ¿no? Hay mucho comprador durante este periodo, sobre todo gente mayor, ¿no? Y eso lo podéis ver sacando datos de vuestro e-commerce. Si tenéis información de la edad de la gente, ¿no? O bien también en Analytics con los datos demográficos, podéis ver. Yo puedo comprar en muchos e-commerce un movimiento, ¿no? Un desplazamiento importante en eso, ¿no? Que realmente también depende del e-commerce, ¿no? Que ahí hay un movimiento, un desplazamiento de gente mayor que compra. Que tendrán dudas, que les darán soporte de una distinta forma. Adaptemos también, tengamos en cuenta esto, ¿no? Decirle al cliente, pues, chat online. Es decir, al final todos los sistemas de contacto posibles, bien visibles y siempre dando buenas respuestas. Es decir, no tengamos un chat online con un bot. Yo, personalmente, a mí los bots me gobian un pelín en los e-commerce. Pero, es decir, tengámoslo, pero que siempre haya gente detrás que una buena respuesta y un buen sistema. Pero es un sistema que puede ayudar bien, bien gestionado. Y, evidentemente, todos los sistemas de contacto posibles. E-mail, teléfono, WhatsApp. Con mayor o menor peso visual en función de vuestro tipo de cliente y tipo de producto, ¿vale? Pero son elementos hoy en día indispensables, ¿vale? Porque por todos los factores, digamos, comentados. Optimización de checkout, eso es el momento clave, ¿no? Lo decía Toni, ¿no? Eso, podríamos dar los mil consejos. Velocidad, pocos campos, seguridad, repetir estos sistemas de atención al cliente, estas bandanas, etcétera, ¿no? Si luego tenéis dudas, preguntáis. Y, como os podéis imaginar, pues, el buscador, ¿vale? Es decir, no porque trabajen en una empresa que sea un buscador, sino porque realmente, que también, pero realmente es un elemento brutal y es un elemento indispensable. Toni hacía algunos datos. Toni decía, y Orange os explicará de la personalización. Pues, no os voy a explicar de la personalización. Porque si la mayoría de tiendas online no tienen ni un buscador avanzado, cuando todos tengan un buscador avanzado, charlaremos mucho de personalización, ¿no? Pero es que el problema es que hoy en día hay centenares de e-commerce con buscadores nefastos. Y pensad que en algún dato aquí, es decir, entre un 10 y un 40% de visitantes está utilizando un buscador interno de tu e-commerce. La verdad es que está más cerca del 10 que al 40, ¿vale? Aunque depende mucho si es un marketplace, catálogo y tal. El usuario que busca puede convertir entre 4 y 8 veces más que el resto de usuarios porque la intención de compra es mucho más alta. Por lo tanto, un gran nivel de facturación de tu e-commerce puede ser generado por usuarios que buscan y lo que es brutal. Y esos son datos que nosotros recopilamos, ¿eh? Es decir, cuando de e-commerce, pues, que hacemos trials o que quieren empezar a trabajar con nosotros y tal. Es decir, los e-commerce que tienen un buscador estándar, estándar quiere decir, pues, el que está por defecto, de Magento, de PrestaShop, de Shopify, de lo que sea. Y eso es un dato vigente que es que entre el 10 y el 20% de búsquedas ofrecen cero resultados. No encontramos el producto, ¿no? Tal, no cual, ¿no? Eso que es horrible. Es decir, y más teniendo en cuenta, ese tío o chica o chico, quien sea, ha entrado en nuestra tienda. Nos ha costado mucho dinero, recordad. Cosas de captación altos. Hay mucha competencia. Por lo tanto, esta persona va a estar buscando entre distintos e-commerce, ¿no? Si entra en nuestro e-commerce, busca. Y decimos que no hay resultados. Igual si no hay producto, ofrecerle otro. Es decir, y pensad que es un elemento realmente, insisto, brutal, y Tony lo comentaba al inicio, ¿no? A optimizar, ¿no? ¿Quién tiene el buscador de TheFinder? No sé otros buscadores. Evidentemente, los datos de nuestro, ¿no? Baja por debajo del 1% por los resultados, ¿vale? Y el impacto en la facturación es brutal. Porque, bueno, la mayoría de buscadores, pues, requieren que busques el producto de forma exacta, no permiten búsquedas de nuevo producto, que eso es muy importante cuando la gente, pues, hacemos un día como Apple Friday, busca sistemas de pago, condiciones de envío, no permiten buscar en sinónimos, ¿vale? Entonces, esto es un elemento, pues, a nivel de conversión dentro de la página, si me permitís, posiblemente, bueno, pues, uno de los más, no diría el más importante, pero, pues, así lo diré, el más importante, posiblemente dentro de Unicommerce para mejorar la conversión. No hay aquí un estudio un poco, ¿no? Es decir, mi estudio es antiguo, pero sigue vigente, aquí utilizando el buscador avanzado, bien optimizado la conversión de búsqueda, ¿vale? Aumentaba del 2,7, o sea, posbúsqueda al 4,6, ¿no? Es decir, el resumen de lo que se ha dicho, es decir, hay nuevos compradores, hay mucho más competidores, los costes de adquisición son realmente autos, hay un nuevo perfil cliente que antes no compraba, que no tiene la misma experiencia que los compradores habituales o que normalmente nos compraban, entonces, tenemos que optimizar todo eso, ¿no? Para garantizar, ofrecer una experiencia de usuario excelente y buena a todo el mundo y al final lo que buscamos, o buscan los e-commerce, ¿eh? Es decir, aumentar las ventas en un momento, pues, pues, por realmente, eso con lo que os comentaba, ¿no? Con mucha incertidumbre, pero con muchas, muchas oportunidades. No me enrollo más, Judit. Dejo de compartir. Hola, buenas tardes a todos. Veo que pregunta aquí a Inoa, que parece que no ven la presentación en grande y que la ven en pequeño como nuestras pantallas de vídeo. Ah, igual se quedaba guío en el trucito. Ostras, yo la veo bien, dice Paca. Igual es un tema de configuración suyo, ¿no? Sí, yo lo estaba viendo bien. Por eso iba a decir ahora que yo sí que la veía. Vale, genial. Nos está confirmando a Paca Monsi y María Jesús, que lo ven bien. Vale, perfecto. Pues, voy a compartir mi pantalla. Vale. Vale. Bueno, pues, proseguimos. Bueno, yo me voy a centrar más en lo que es la parte de la omnicanalidad. Que está claro que ya lleva unos cuantos años en boca de todos los que trabajamos en marketing, pero sí que es cierto que el año pasado supuso un poco un punto de inflexión, ¿no? Porque, como estamos diciendo a lo largo de toda la presentación, muchas de las ventas han pasado de lo off al on. Y esto significa que cada vez más vendedores, pues, tienen que trabajar en una estrategia omnicanal. Entonces, he encontrado una encuesta muy interesante que hizo Criteo a finales del año pasado, donde preguntaba un poco por cuáles son las prioridades que tienen los profesionales de marketing en torno a la omnicanalidad. Entonces, el 66% de estos profesionales decían que el retargeting cross-channel les fue muy útil para la campaña de publicidad digital que realizaron el último trimestre del año pasado. Un 51% decía que más del 20% de su presupuesto de marketing digital se gastó el año pasado en omnicanalidad. O sea, que ya vemos que poco a poco los vendedores empiezan a invertir más dinero en marketing destinado sobre todo a este tema. El 41% de los vendedores dijeron que quieren, digamos, poner el foco este año en mejorar la integración de productos y servicios entre su tienda física y su app o su tienda online. Y, finalmente, el 36% afirmaron que tienen pensado aumentar el marketing, o sea, perdón, el presupuesto destinado a la omnicanalidad a lo largo de este 2021. Entonces, como os decía, parece que efectivamente cada vez la gente se está preocupando más por la omnicanalidad. Muchos de ellos yo creo que se han visto forzados por las circunstancias y les ha pillado quizás un poco el toro y por eso está todo el mundo ahora con este tema. Y es que no es para menos porque otro estudio de Criteo nos dice que está muy bien con tener una tienda online optimizada, pero está claro que los consumidores no solamente van directamente a la tienda online de la marca para comprar, sino que al final utilizan otro tipo de plataformas para realizar sus búsquedas de compra, ¿no? Y justo a la parte derecha podemos ver que está bastante equilibrado, pero hay un porcentaje de gente que va directamente a la tienda online del cliente, perdón, del vendedor, sobre todo si son marcas importantes, pero luego hay muchos usuarios que utilizan marketplaces o incluso buscadores o comparadores de precios para realizar esta búsqueda. ¿Esto qué significa? Que cada vez vamos a enfrentarnos más a lo que se conoce como un consumidor omni-shopper, que seguramente que lo vamos a ir escuchando más a lo largo de estos próximos meses y eso significa que son consumidores sumamente informados y que se molestan mucho en buscar información de un producto en concreto antes de acabar comprándolo. Es decir, seguramente el cliente acabe realizando la compra no dónde comenzó esa búsqueda. Entonces, esto significa que nosotros como vendedores tenemos que tener muy en cuenta que tenemos que ofrecer una experiencia integrada. Es decir, que en el mensaje que trasladamos a esos usuarios tiene que ser un mensaje coherente, tiene que ser un mensaje integrado y coherente en todas esas plataformas. Yo, sobre todo, me voy a centrar en la parte de omnicanalidad dentro de lo que es el medio online, ¿vale? Voy a dejar lo que es el tema off y me voy a centrar sobre todo en el tema online. Y, como sabéis, bueno, hay miles de plataformas, miles de canales de marketing online que nos van a permitir ganar visibilidad a nuestros productos y también fomentar las ventas. Entonces, cada uno de estos canales, que pueden ser, por ejemplo, los comparadores de precios, las redes de afiliación, los marketplaces, afiliados, campaña SEM, retargeting, hay muchos canales. Digamos que cada uno de ellos tiene especial importante en cada una de las fases de lo que se conoce como el panel de conversión a ida, ¿vale? Que el panel de conversión a ida, digamos que es simplemente los pasos que un usuario sigue desde que le llamamos la atención con uno de nuestros productos hasta que acabamos, hasta que el usuario acaba convirtiendo ese interés en acción, en venta, ¿no? En compra. Entonces, por ejemplo, los comparadores de precios suelen ser muy utilizados por los usuarios en esas primeras fases más incipientes de generación de interés y de atención, mientras que, por ejemplo, el retargeting es muy útil para pasar a la acción, ¿no? Para convencer a su usuario de que tiene que comprar. ¿Qué ocurre? Que cuantas más opciones tenemos para elegir y para utilizar en nuestra estrategia de marketing, más retos hay. Eso está clarísimo porque al final surgen un montón de retos debido a esa complejidad que tiene todo esto, ¿no? Y yo, bueno, enumeraría los retos en 5, que serían, en primer lugar, lograr una integración efectiva de todos los canales que queremos utilizar. También sincronizar y analizar todos los datos que obtenemos de estos canales. Es muy difícil que la información de nuestros productos y todos los datos estén siempre actualizados con todas estas plataformas. Y, sobre todo, también analizar los datos de forma correcta. O sea, cada uno de los canales que utilizamos nos ofrecen una mina de oro en cuanto a datos. Pero muchas veces lo que ocurre es que no se analizan de forma correcta. Un tercer problema es, lo que veníamos diciendo antes también, que cada vez hay más competencia. Cada vez hay más tráfico, cada vez hay más usuarios utilizando internet para hacer sus búsquedas y sus compras, pero también hay cada vez más competencia. Entonces, dar visibilidad a ese inventario cada vez es más complejo. También es complicado escoger los canales adecuados. No todos los canales funcionan igual para todos los sectores, productos, etcétera. Y, finalmente, gestionar los pedidos. El mayor quebradero de cabeza para todas aquellas personas que trabajan con marketplaces. Yo me voy a centrar, sobre todo, en la experiencia de usuario de 2 plataformas, marketplaces y comparadores. Y, bueno, los marketplaces, todos en general y Amazon en particular, tienen el foco muy puesto en cuál es la experiencia de usuario que ellos mismos ofrecen en sus propias plataformas. Y saben que, obviamente, una buena experiencia de usuario facilita la conversión. Por eso, por ejemplo, para Amazon, una de sus visiones más importantes es que convertirse en la empresa más centrada en el consumidor del mundo. Y para eso, por ejemplo, el algoritmo que utilizan para que los productos ranqueen mejor en los resultados de búsqueda y para conseguir la buy box, que se llama, tienen en cuenta estos puntos que he indicado a la derecha y que veréis que todos ellos están íntimamente relacionados con la experiencia que van a tener los usuarios en ese marketplace, ¿vale? Tanto trabajar con imágenes nítidas desde diferentes perspectivas, que la información que se ofrece de los productos sea clara, atractiva y completa. Mostrar opiniones de otros clientes, que los tiempos de envío sean lo más reducidos posibles, al igual que los tiempos de respuesta de los potenciales clientes. Luego, la política de devolución es que sea muy clara y también la correcta categorización, es decir, que nuestros productos aparezcan en la categoría correspondiente para que los usuarios los encuentren donde los tienen que encontrar. Estas son cosas que Amazon tiene muy en cuenta. Bueno, Amazon y otros marketplaces también. Pero como veis, todo esto está muy íntimamente relacionado con la experiencia de usuario. Por eso, no debemos perder el ojo en todos estos puntos, ¿no? Aunque os he puesto un ejemplo de un error muy típico y es, bueno, estas zapatillas no es que tenga los cordones hechos de oro ni mucho menos. Es, pues, obviamente un error de publicación de precios, pues, que seguramente, pues, igual la integración del catálogo tiene algún error, se ha hecho de forma manual, etc. Y al final esto, por supuesto, pues, causa rechazo en el usuario. Pero luego también tengo que decir que a la vez este anuncio tiene un título muy optimizado y bastante atractivo porque ofrece información muy detallada sobre el producto, el tipo de producto, marca, color, talla, etc. Esto va a fomentar que haya una mayor tasa de clics porque el usuario está encontrando la información que busca simplemente en el título. Esto es algo muy positivo. En cuanto a la experiencia de usuario de los comparadores, deciros, bueno, que todos los comparadores y sobre todo Google Shopping, que es el más utilizado por lo menos aquí en España, está poniendo el foco mucho en este tema de la experiencia de usuario. Y, de hecho, anunció hace relativamente poco que va a penalizar a todos aquellos anunciantes que, digamos, que no publican el precio real en sus anuncios. Porque lo que ocurre es que el usuario clica en ese anuncio y luego es redirigido a la página web del vendedor y el precio no corresponde del anuncio, ¿no? Y al final el consumidor se siente un poco estafado. Entonces, esto es algo que está teniendo Google Shopping muy en cuenta. Y otro asunto muy típico con los buscadores es el tema de la categorización. De nuevo, esto da muy mala sensación al usuario y es cuando realizamos una búsqueda y nos encontramos con unos resultados que no tienen nada que ver con lo que estábamos buscando. En este caso, estoy buscando lámparas y me aparecen unos jerseys. Pues, obviamente, no le correspondería estar allí, ¿no? Este tipo de cosas hay que intentar evitarlas siempre. Resumiendo un poco las dificultades, diríamos que son 4, las resumiría en 4 puntos. En primer lugar, la integración del catálogo. Cada plataforma cuenta con diferentes especificaciones y es complicadísimo tenerlas, digamos, hacer una integración rápida. Con lo cual, esto va a tener una repercusión negativa en la visibilidad de nuestros productos en esa plataforma. Otro de los problemas es la sincronización del catálogo, es decir, mantener la información de nuestros productos, sobre todo stocks y precios, constantemente actualizada. ¿Y esto qué repercusión tiene en el usuario? Primero, que van a aparecer anuncios que no tienen stock. Con lo cual, el cliente, si quiere comprar un producto y resulta que no tiene stock, no se va a sentir bien, ¿no? Entonces, deberíamos evitar que esos productos se publiquen. O, por el contrario, lo que hablábamos con el ejemplo de Google Shopping, que los precios no se correspondan. Esto también debe evitarse. Los precios tienen que estar constantemente actualizados en todas estas plataformas. La gestión de pedidos, hay que intentar hacerla de forma centralizada, evitar el copia-pega, evitar la gestión manual de los pedidos con los diferentes marketplaces, porque de esta manera vamos a evitar el tema de las returas de stock, vamos a facilitar el seguimiento de los pedidos y, sobre todo, vamos a evitar el retraso en las entregas de los pedidos. ¿De acuerdo? Y luego, por último, la categorización. Lo venía hablando antes también, cuando los catálogos con los que trabajamos son muy numerosos y tenemos que hacer una categorización de muchos productos, esto suele llevarnos bastante tiempo. Pero merece la pena porque lo que tenemos que conseguir es que los resultados que el usuario obtiene, tienen que estar alineados con la búsqueda que han realizado. Por eso es tremendamente importante no perder de vista esto. Y, finalmente, bueno, pues deciros que muchas marcas lo que hacen para facilitar todas estas, digamos, dificultades o fricciones es utilizar gestores de feeds, que básicamente lo que hacen es facilitar una integración del catálogo con las diferentes plataformas de venta online, ya sean marketplaces, comparadores, redes de afiliación, redes sociales, etc. Entonces, lo que hacen es, los gestores de feeds lo que hacen principalmente es no solo integrar el catálogo, sino mejorarlo, optimizarlo, enriquecerlo para crear anuncios de productos mucho más atractivos para facilitar la conversión. Luego, además, también facilitan la sincronización de los precios y los stocks para que, como os digo, la información sea siempre actualizada y evitar, por ejemplo, estas penalizaciones de las que estábamos hablando ahora sobre Google Shopping. La gestión de pedidos también se va a poder hacer de forma centralizada con todos los marketplaces, pudiendo gestionar todos los pedidos directamente desde un único sitio. Se van a poder crear anuncios mucho más atractivos, como os digo, por ejemplo, aplicando descuentos, promociones, modificando los títulos y haciéndolos más optimizados. Y, también muy importante, vamos a poder controlar cuáles son las analíticas de los rendimientos de cada producto y en cada canal. Es decir, vamos a poder saber qué productos están vendiendo mejor o peor en cada plataforma e integrar esto, obviamente, en la estrategia de marketing, ¿no? Hasta aquí mi parte. Yo creo que podríamos, quizás, pasar al tema de preguntas para ver si alguien tiene alguna duda. Mientras iba presentando, iba escuchando que creo que la gente iba escribiendo. En la zona de preguntas, ahora mismo no, la verdad es que no tenemos ninguna. Yo creo que lo hemos explicado muy bien. No, ahora, para coñas, es decir, que también, ¿eh? Es decir, preguntas no hay. A mí me gustaría preguntar, es decir, a ver si puedo, a uno de los invitados, y déjame ver cómo va eso. Voy a probarlo. Voy a intentar invitar un, no está preparado esto, ¿eh? Voy a intentar invitar un, no sé cómo funciona esto, a Santi. Santi, a ver si lo recibes. Santi es el, trabaja en un e-commerce de moda, ¿vale? Donde tienen un e-commerce de moda que es Anamora, hay una tienda física y tal. Y creo que es interesante que opinen, ¿no? Mirad. Aquí estoy. Hola, Santi. ¿Qué pasa? Hola, Santi, ¿qué tal? ¿Qué tal? Gracias, Santi, por entrar. Te he visto por aquí, digo, voy a liarle. Con tanto que no se ha desviado, no nos faltaría más que echar una mano donde se pueda. Preséntate, hombre, a público. Bueno, pues, mira, mi nombre es Santi, Santiago Medina, trabajo en Anamora. Una marca de ropa de moda femenina. Y, bueno, hasta hace cuestión de 5 o 6 años no empecemos en el mundo este del online, del e-commerce. Y, bueno, pues, yo era el informático y me tocó a mí, me pasó la papeleta y ahí me he quedado. Prácticamente ahora mi función es básicamente, pues, todo lo que es el tema e-commerce. Y, bueno, un canal que no hace falta decir que ahora, en este tiempo, quizá por desgracia, el único canal que tiene más futuro que el offline y que el físico, digamos. No desaparecerán, por lo menos, nuestras tendas físicas y demás, pero está claro que si en un sitio hay que invertir es en el e-commerce. Y yo te quería preguntar, Santi. Si me permites un dato, que son clientes de Trilogy y performan los e-commerce. Sí, sí. Ya en estamos. Exacto. Ahí está. Hace tres años o cuatro días que estamos con los e-commerce y la verdad, muy contentos. Y me imagino que tendréis o Finder. Sí, lógicamente. Y me imagino que también a Chanable también. Pues, ahí no. Ahí más. Bueno, pues, ya lo sabes. Ya Judit tiene trabajo. Es decir, aquí hablamos de cosas hoy y tal y está muy bien y de números y tal, ¿no? Pero, al final, ¿quién mejor que vosotros que tenéis ahí un e-commerce? ¿Qué piensas tú de lo que hemos dicho? ¿Por dónde hemos pasado? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estás de acuerdo, más o menos? ¿Cuál es vuestra opinión? Sobre todo, porque creo que es muy importante sobre los que tenéis tienda física, ¿no? Porque quien tiene online crece y crece y crece y crece. Y más demanda y crece. Y crece el global, ¿no? Quien tiene tienda física crece algo, pero algo decrece. Es decir, hay movimientos y trasvases, ¿no? Es decir, ¿cuál es vuestra situación con eso? Lo que puedas contar. Sí, nosotros, como habéis dicho mucho antes, con la tienda física, con esto tantas, digamos, yo lo diría, restricciones ahora de movimiento, de movilidad, sobre todo, pues, nos hemos encontrado nosotros en las tiendas, por ejemplo, hablo de nuestro caso en Barcelona. Mucho cliente eran turistas. Pues, claro, todo esto ahora lo hemos perdido, digamos. Entonces, vemos que perdemos por un sitio, ganamos por otro. Lógicamente, ganamos siempre por el online, por el e-commerce. Y vamos siempre con mucho con pies de plomo porque también el tema este que le llaman el canibalismo. Estamos perdiendo, perdemos clientes físicos que nos compran ropa para vender en sus tiendas físicas y nos dicen que las están comprando en vuestra página. Hay que saber un poco cómo dejarlo. El canal es súper jodido. Es una desatación. Mucho, mucho. Pero, claro, al final nos damos cuenta que hay que tirar siempre hacia el online. Es que para nosotros es una cuestión de supervivencia, ¿no? Exacto, exacto. Ahí está, no queda otra. O te subes al carro, o te subes al tren, o te quedas. Entonces, hemos logrado. Es gestionar la dificultad de gestionarlo, pero al final ya sabes que no puedes cambiarlo. Es decir, porque si no mueres tú. No, 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 no. En esta línea yo creo que se ha producido un cambio de mentalidad, ¿no? Estos miedos, estas restricciones, ante esta situación lo que ha forzado a muchas empresas es a lanzarse al vacío, ¿no? A lo mejor con la falta de alternativas, ¿no? Pero esto ha hecho que se acelere lo que hablaba al inicio, ¿no? Que se acelere la madurez del sector, lo que en un año, en cinco años se hubiera producido, pues en un año se ha acelerado todo y sobre todo es importante que se ha producido por estos cambios de mentalidad, ¿no? Y quizá un poco a veces por obligación. No quizá nosotros como marca, pero sí la tienda multimarca. Nosotros hemos visto clientes nuestros que tienen tiendas multimarca, de nuestra marca y otras marcas de moda, que no tenían e-commerce y este es su último año corriendo todo el mundo para que quería montar su tienda online. Aparte, pues que muchos han tenido la tienda cerrada, el local cerrado, pues no les quedaba otra que montar una tienda online. Ha sido complicado, la verdad. Es un año un poco, imagino, como todos, pero bueno, el optimismo tiene que estar ahí y nosotros vamos apostando por este canal. Está claro. Yo creo que lo que pasa un poco es que la gente que no tenía tienda online se ha lanzado a hacer tienda online y los que tenían tienda online se han lanzado a hacer la omnicanalidad de lo que estaba hablando yo un poco, ¿no? A no centrarse solo en su tienda, sino venga, vamos a darle salida a esos productos en otros sitios. Entonces, es como que hay como dos tipos de perfiles, pero que en ambos casos se han tenido que poner las pilas. Sí, no, no, está claro, está claro. Incluso nosotros, bueno, yo llevaba ya tiempo batallando el tema de hacer el B2B, hasta ahora no lo hacíamos y hasta hace poco, al fin, lo hemos aprobado y empezaremos, porque es al final lo que decimos. Es un tren, es un tren que no se para y no hay que dejarlo pasar. No hay que dejarlo pasar. Bien, pues, oye, Santi, muchas gracias por entrar y participar, ha aportado a nosotros. Así también, un saludo que hacía tiempo que no me queríamos. Y a ti, Judith, un placer. Muchas gracias. Y hablaréis, y hablaréis. Venga, Santi, un abrazo. Venga, un abrazo. Gracias, Santi, hasta luego. Tenemos una pregunta que creo, me imagino que va para Judith, porque entiendo que la pregunta es para Marketplace de Ana de Todo Control. Hablar, que mezcla un poco conceptos, ¿eh? Aquí también puedo. Claro, no lo sé. Lo que pregunta es, habláis de que si no hay stock, mejor no publicar el producto. Pues, nuestra experiencia es que tenemos muchas consultas y vendas por historias offline, porque un producto está publicado. Claro, no sé, Ana, si te refieres a Marketplace o a publicar el producto en la tienda o no, si está fuera de stock. Tú, Tony, lo sabes, porque son clientes vuestros. Sí, yo entiendo que al final lo que está refiriendo, claro, el discurso de Judith va muy orientado, que al final si tú subes tu feed y un producto está sin stock y lo muestras en Google Shopping o en cualquier Marketplace, al final en un Marketplace no deja de ser un comparador de precios y si tú estás viendo un producto, entras y no tienes stock, pierdes la venta. Claro. Otro escenario es cuando un producto se queda sin stock en tu propio e-commerce, ¿no? Entonces, sí que es otra película, claro. Ya puedes, lo que decía Lloren, mostrar productos relacionados. Igual este producto en este color no está disponible, pero si lo tienes en otros... O el avísame cuando tengas stock... Igual Ana quiere entrar a comentarlo. Ana, ¿quieres entrar como Santi? Creo que no nos conocemos, pero no sé si... A ver, si de hecho algo al respecto... Sí, no estaba hablando de... Por la pregunta. Pero bueno, mantenemos la invitación, si queréis entrar. En este caso, además por vuestro tipo de producto, entiendo que hay mucha profundidad y hay una variedad de referencias brutales y que además hay alguno que muere, que ya no funciona y puede ser otro y tal. Es decir, aquí es muy importante toda la gestión de... Es súper importante a nivel de SEO, la gestión de la publicación o no de ese producto. En muchos casos, es decir, lo que no tiene sentido es tener muchas URLs, muchas referencias que no tengan tráfico, ¿vale? Porque esto a nivel de presupuesto de rastreo de Google, estás esforzando a indexar una gran cantidad de URLs que no tienen tráfico, que no tienen búsquedas, ¿no? Pero si tú detectas que un producto que ya no tiene ese stock y tienes que decidir qué haces con ese producto, pero tiene mucho tráfico porque tiene búsquedas y aún hay demanda y está posicionado, lo ideal es mantenerlo y ofrecer esa venta de producto relacionada que comentaban o de episodio de un stock, en el caso que sea un producto que tenga ese stock. Que tiene pocas búsquedas porque es un tema ya residual. Pues en muchos casos lo ideal es hacer una redirección 301, pero en vuestro caso, para esas cosas también es muy importante trabajar bien el buscador. Es decir, el buscador te permite. Es tu tía, hasta tienes un punto relacionado a hacer que quien busque esa referencia, directamente le sugieres otro, el producto que a ti te interesa en el caso de no tenerlo. Sí, pero sí que es clave. Perdona, Didi. No, es simplemente para aclarar que efectivamente yo me refería sobre todo al tema de los anuncios de productos externamente. O sea, no dentro de la propia web, sino pues marketplaces, comparadores, redes sociales. O sea, que es fundamental que los stocks siempre estén actualizados. A ver si no te penaliza el tema. A fondo, entiendo. Está claro. Y eso puede ser gracias a un feed actualizado y bien montado el grid. Efectivamente. Muy bien, no sé si tenemos alguna pregunta más por aquí. Ale, Ana, perfecto, aclarado. Aprovechad, quien queda por aquí, si tiene alguna duda. A ver si podemos leer a alguien más. Bueno, igual ya llevamos ya casi una hora, ¿no? Sí, por cierto, a mí se me ha pasado volando, ¿eh? Tengo que decir. Pues sí, espero que a los asistentes también. Sí, porque si no, mal, ¿eh? Bueno, ¿qué hacemos, chicos? Lo dejamos aquí, si no entra ninguna preguntilla más. Sí, yo creo que sí. Si no hay nadie escribiendo, yo creo que está todo aclarado. Vale, pues genial. Pues muchas gracias especialmente a todos los asistentes. Yudit, Toni, no sé si queréis comentar alguna cosa antes de cerrar. Nada, pues lo mismo, que ha sido un placer presentar esto con Toni, contigo, Yoren. Y nada, a ver si hacemos algún otro más adelante. Seguro que sí. A modo de resumen, me gustaría decir que llega unos meses que van a ser apasionantes para el sector. Se nos pone en delante lo que decía antes, ¿eh? Muchos retos, mucha incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Lo que está claro es que el sector e-commerce ha salido reforzado. Es un sector que no para de crecer. Nosotros en Trilogy, pues afortunadamente, pues estamos teniendo mucho volumen de nuevo negocio. Y bueno, animo a todos los que aún no hayan lanzado su propio e-commerce a que lo hagan. Y que a nivel de recorrido, pues el recorrido es largo, pero creo que es apasionante. Y a nosotros, que creo que nos apasiona nuestro trabajo y quienes gusta lo que hacemos, pues yo creo que llegan unos años claves para el sector. Y será muy importante saber adaptarse para no quedarse en el camino. Pero los que sepan adaptarse van seguro a conseguir, pues, consolidarse y a conseguir el éxito dentro del sector. Pues yo no voy a decir nada más porque no voy a mejorar lo que ha dicho Toni. O sea que muchas gracias a, muchas gracias a, comparto 150% lo que hemos comentado. Bueno, pues gracias a todos y esperamos pues vernos más adelante. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.